¡Mamá! 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 El secuestro de un hijo es lo más terrible que le puede pasar a una madre. Mi mamá me enseñó a ocultar mensajes de mis dibujos. ¡Mamá! ¿Qué pasó con Sofía? Yo te voy a cuidar. ¿Sofía? ¿Soy tú? ¡Mamá! ¿Te hicieron daño? ¡Sofía! Durante nueve años viví obsesionada con esa idea. Necesito que escuches muy bien. Las mujeres tenemos que aprender a defendernos como gata panza arriba. ¡Mamá! ¡Mamá! La perseverancia de mis enemigos pudo más. ¿Qué quiere a cambio de mi hija? Sofía me va a ayudar a que tú me hagas el próximo presidente de México. Pero eso sí, ahí sí ocupo que vuelvas a ser la reina del sur. ¡Mamá! Si yo me entero que Sofía descubre de mi pasado... ¡Ni te atrevas! ...o mi verdadero nombre, se la va a acabar Epifanio, de verdad. Porque esa guerra me la voy a cobrar ojo por ojo y pariente por pariente. ¡Mamá! no lo dejas ¡Casicana! Mi mamá se va a vengar de todos ustedes. Que se preparen todos mis enemigos. Esta vieja cuando es buena, es muy buena. Pero cuando es mala, es mucho mejor. La reina del sur está de regreso.